Veamos cómo registrarnos en Canva con nuestra cuenta educativa. En primer lugar, deberemos abrir el sitio. Ingresamos en www.canva.com Aquí veremos la ventana principal del sitio. Contamos con una cuenta educativa que es la que utilizamos para iniciar sesión en los equipos de plan Sarmiento. Esa cuenta está asociada a Google, por lo tanto elegiremos Regístrate con Google. Aquí nos solicitará que ingresemos la cuenta. Debemos escribirla de manera completa. Recordemos que nuestro usuario va acompañado de arrobaalu.bue.edu.ar Presionamos el botón Siguiente. A continuación, deberemos ingresar la contraseña. Son las tres palabras que utilizamos al iniciar la sesión en los equipos. Presionamos el botón Siguiente. Nos pregunta qué uso le vamos a dar a Canva. En nuestro caso, somos estudiantes. Esta información no la vamos a utilizar, por lo tanto, cliqueamos Saltar. Ya estamos preparados para comenzar nuestro primer trabajo. Gracias. 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 Gracias.